Alianza Lima empató 0 a 0 ante Cienciano en esta fecha 10 en la que tocó jugar en Cusco Y en este video de la bitácora de Juanjo, así te lo resumo Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario Ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe Y debido a una nueva lesión, siendo la víctima Jairo Concha Mauricio Larriera mandó a Campos en portería Peruzzi Míguez, Valenzuela y Amasifuén en defensa Custa, Bayón y Castillo en mitad de campo Aldair Rodríguez, Lagos y Hernán Barcos arriba En los primeros 45 minutos, Cienciano nos arrinconó Y apostó por remates de larga distancia o centro salaria por el lado de Amasifuén Pero Ángelo Campos desactivó cualquier peligro El cuadro grone tuvo la chance más clara Buen centro de Ricardo Lagos para Marco Aldair El 22 solo debía conectar bien de cabeza y mandarla a guardar Lástima que no fue así y nos dejó con el grito de gol en la garganta Y en el segundo tiempo empezaron a hacerle constantes faltas a nuestros futbolistas Y el árbitro empezó a sacar tarjetas Cueva ingresó por Aldair al minuto 59 E instantes después Beltrán tuvo el primero para Cienciano Pero definió como central y mandó el balón afuera del estadio Le anulan un gol a Ricardo Lagos por una previa posición adelantada del Pirata Barcos Y en lo último Chávez ingresó por Lagos y Arrasco hizo lo propio por Costa Un par de niños invadieron la cancha para abrazar a Cristian Cueva Y minutos antes un perrito también entró al campo deteniendo el juego Mencionamos todo esto porque en esta segunda parte apenas y habían ocasiones Y en los descuentos el equipo local volvía a arrinconarnos a base de pelotas paradas Pero no estuvieron finos en la definición No pasaría nada más y el árbitro Cartagena cuyas decisiones fueron cuestionadas Tanto por los jugadores como por los comandos técnicos Pitó el final del cotejo Y con este empate Alianza Lima sube a la casilla 4 con 17 puntos Mientras que en la tabla acumulada ahora estamos igualados con Sporting Cristal Ambos equipos hemos sumado 59 unidades en 28 encuentros Nuestro próximo partido será este sábado 26 de agosto Cuando desde las 8 y 30 de la noche recibamos a Alianza Atlético de Suyana Que viene de empatar como local 2 a 2 ante adivinaron Unión Comercio Y te pregunto ¿Cuál era tu sensación tras el pitazo final? Estaré dentro de lo posible muy contento de leerte en los comentarios Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Y como siempre digo y a pesar de todo Arriba Alianza toda la vida y hasta la victoria